¡Y las hombres同ensisos! Aunque tu degeneración existe en contra me mató oh, no... Es muy tierna debo... Resistir... ¿Escarmonos? de nuevo, Llencio comoансas sufrir Pero que clase de bromas son esas Que alguien me explique que es esto Porque yo ya no puedo más Yo ya no puedo más Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado Machacamos que se vea bien Machacamos Con fuerza Qué asco de verdad Eso suena como la slavería con un extra step Un chifo que se ha matado Un poco se ha matado ¿Cómo pueden hacer esto? Es inaudito ¡No se va bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!